El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informó que se tienen registrados excelentes resultados de la producción pecuaria de enero a octubre del 2022, destacando que la producción bovina ha alcanzado 278.6 millones de libras en el 2022, con un dato relevante que es superior al 2% a la producción promedio de los últimos 5 años, y que el 80% de esta producción bovina de carne de res es producto a la exportación. Sobre la producción porcina, mencionó que han alcanzado 2.5 millones de libras de carne, superior a la producción de enero a octubre del año 2021. La producción avícola ha alcanzado 275.9 millones de libras de carne, 6.1 superior al año 2021, y la producción de cajilla de huevo ha alcanzado 27.9 millones de cajillas, un porcentaje superior de 4.8 al mismo periodo del año pasado.